Adoro los festivales del restaurante Fogón de Piedra en el Hotel Inter. Esta semana está el de ceviches, pescados y mariscos. Buen reto. ¡Wow! ¡Qué delicia! El ceviche de mariscos Inca. Miren qué bien se vea. Esta textura, por Dios, que opone una suave resistencia al mordisco y explota en una marea de sabores equilibrados, ácidos y muy sabrosos. Calamares cubiertos con plumas de cebollas rojas, crujientes, elevadas gracias al cilantro, al limón, al colorido gusto de este ají amarillo. Langostinos y canchitas, por Dios, voy a morir de gusto y de amor en este lugar. Lo más importante, sin duda alguna, de los platos que sirven aquí en Fogón de Piedra y sobre todo en este festival de ceviches, pescados y mariscos, es la frescura de los mariscos y de los pescados que llegan diariamente desde el Pacífico. Por eso el color y la textura tan increíble. Tienen que probarlo. Maravilloso. ¡Qué delicia, por Dios! Música 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 Música